María Patiño está enfurecida y el culpable es Omar Sánchez. El origen de este infado son las reacciones de Anabel Pantoja en Conexión Honduras, cuando se le mostró un vídeo que recopilaba declaraciones de su ex mientras ella concursaba en Supervivientes 2022. La sobrina de Isabel Pantoja reveló que el negro le había escrito una carta antes de entrar en el reality. Donde le dejaba claro que rearía su vida, y que no le prometía estar soltero cuando ella regresara a España. Estas palabras fueron las que colmaron la paciencia de Patiño durante la tarde del 25 de julio en Sálvame. La colaboradora del espacio de la fábrica de la tele se levantó, y se enfrentó a la imagen de Omar Sánchez en el pantallón. Me sigues pareciendo un buen chico aunque no nos conocemos, empezaba diciendo. Lo único que pido a la gente es que me cuente la historia completa. ¿Por qué te guardaste lo que le decías en la carta a Anabel? Exclamaba después apuntándole con el dedo, y ella misma respondía. ¿Por qué, de alguna manera, así te convertías en víctima y a ella en verdugo? La reprimenda continuó, ¿tú te crees que eso es creer a una persona que estaba en un concurso y se la estaba jugando? ¿Eso es ser una persona noble? Contradiciendo el discurso que presenta a Sánchez como víctima de una ex irrespetuosa, la periodista le dio la vuelta a la historia, noble es lo que hizo a Anabel contigo, que se sintió culpable, que te atendió y empatizó con tu dolor, sentenció antes de darse la vuelta, y volver a sentarse en su sitio ya desahogado y entre aplausos del público. Las disculpas de Anabel la colaboradora se refería a las palabras pronunciadas por Anabel Pantoja durante Conexión Honduras al ver cómo se sentía y que fue su pareja, tiene que ser doloroso, si me hubiera pasado a mí. Punto a pesar de no estar de acuerdo con la opinión del negro hacia Julen Pereira, si le concedió validez a su sentimiento de traición. Lo respeto y yo respetaré. Si él considera que le he faltado al respeto, yo desde aquí le pido disculpas, no ha sido mi intención, se disculpó la concursante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!